Soagledagina y taledais temojajelbogal La compleja geometría de la dinámica del caos La compleja geometría de la dinámica del caos No tenían idea de que ecuaciones tan simples pudieran generar un comportamiento tan complicado La compleja geometría de la dinámica del caos 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 La enilo está dispropiando el corazón La enilo está dispropiando el corazón La enilo está dispropiando el corazón La enilo está dispropiando el corazón